si ayer ya casi por finalizarle el día a través de un chat de la familia me di cuenta de la noticia a pesar de que días atrás había hablado con rudy acerca de la salud del profe de rudy el hijo y la verdad que es muy doloroso muy triste de saber que una persona que usted compartió convivió mucho pues dentro del propósito de dios tuvo que partir este de esta tierra nos mueve de saber qué que una persona la cual apreciamos mucho este tuvo que partir pero bueno son cosas de la vida donde nos ha dejado muchas enseñanzas muchos buenos momentos también malos pero que aprendimos mucho de él Wilmer entiendo que llore comprendo que que se quiebre yo sé lo que representaba para cenato el cariño que le transmitía el cenato la confianza de respeto él decía que usted siempre le había rendido a la selección que el problema es que cuando debió jugar no no le dieron la oportunidad Wilmer cómo cómo va a recordar a chelato Wilmer cómo se debe recordar cómo no no voy a recordar a una persona que que creó mucho en Wilmer y más José Luis cuando el día es muy especial para mí un día cuando yo cumplo años fue cuando el profe dentro del propósito de dios está descansando en paz 28 de abril un día que yo yo cumplo años ese mismo día el profe no lo sabía no lo sabía no lo sabía no lo sabía realmente una casualidad esa no cómo no recordarlo creo que cada fecha de mi cumpleaños también voy a tener que recordar a una persona que compartimos muchísimo muchas enseñanzas muchos momentos alegres momentos difíciles muchos campeonatos muchos goles muchos partidos también perdidos pero pero que nos dejó una enseñanza enorme de humildad de compromiso que cuando las cosas se adquieren un compromiso con alguien hay que cumplirlo y él tenía eso esa ese espíritu de ganador y vamos a recordar a un extraordinario ser humano como le digo de Wilmer cómo no voy a recordarlo si y el mismo día que yo cumplo años pues ese mismo día el profe dentro del propósito de dios partió de este tiempo sí, sí, lamentablemente Wilmer lamentablemente por eso entiendo y comprendo sus lágrimas, sus llantos y se vale, se vale llorar por Chelato, se vale llorar porque marcó su carrera marcó su vida y bueno, se dio ese resultado que pudo haber sido una victoria para nosotros creo que Betancur tuvo el 2-1 en una jugada por la izquierda que la cruzó demasiado pero ese era Chelato, lo vamos a recordar con muchísimo cariño especialmente conmigo pues ¿qué le digo? en 1971-72 que él llegó a Real España, yo trabajaba en un banco tenía un cargo importantísimo, bastante importante, era jefe del departamento de préstamo y yo prácticamente había dejado de jugar al fútbol porque no tenía tiempo para entrenar y Chelato, para que yo pudiera ir a entrenar se inventó entrenamientos a las 12 del día que era la hora que yo salía a almorzar del banco increíble, increíble increíble sí, a esa hora iba a entrenar yo porque usted entrenara Jaime, dándole espacio para que usted entrenara para que yo pudiera entrenar es increíble de 12 a 1 y 15 entrenaba yo los compañeros volvían en la tarde algunas veces a veces yo podía ir a la tarde dependiendo de la hora que yo salía y bueno, me fui emocionando tanto que volví a jugar al fútbol dejé de trabajar en el banco me fui a trabajar a Saive y asociado con el ingeniero Saive a quien agradezco que me dio un horario muy especial para que yo pudiera entrenar y me daba permiso para ir a jugar con la selección nacional gracias a él pues tuve la carrera que yo disfruté tanto estuve 13 años con el ingeniero Saive y bueno para que usted tenga idea del porqué yo estoy tan agradecido con él un poquito más